Si usted cuando va a saludar siempre dice ole mano, si usted cuando ve algo bonito dice que berraquera, si usted madruga y se come un buen caldo con arepa y de medias nueves pide yuca y carne fresca, entonces es santandereano y de pingo no tiene nada, llevan su sangre historia de esta tierra colombiana. Si usted siempre dice no joda y tiene cotiza de pique, si de hierbo con un mocho y trabajó en un trapiche, si por todo se emberraca y dice hijo de pelona, si se la pasa miramundo el cañón del chica mocha, si ha reahogado a casa en el campo y ha tomado más amor, si ha jugado a los criollos voy a batir una mercocha. Santanderiano, tú me llenas de orgullo y esta tierra que da cafecito dulce y panela, me haces late de prisa el corazón. Santander, cuánto te quiero, soy tu hijo campesino. Santander, tus lindos pueblos enamoraron mis ojos una vez y otra vez y otra vez. Aquí la música suena y la pólvora despierta En la Navidad las campanas de la iglesia Si le gusta el torbellino y bailar en las verbenas Los amales y amas hijos preparados por la buena Entonces el santandereano y como yo habla golpeado Somos la raza altiva, somos una berraquera Santanderiano, tú me llenas de orgullo y esta tierra Que da cafecito dulce con panela Me hace latir de prisa el corazón Santander, cuánto te quiero, soy tu hijo campesino. Santander, tus lindos pueblos enamoraron mis ojos una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aquí, 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 yo me quiero morir, mi amado Santander Aquí, 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 yo me quiero morir, mi amado Santander Yo me quiero morir,". Aquí, yo me quiero morir, mi amado Santander